Es un juego en el que se juegan todos contra todos y nosotros vamos a meter tres pelotas de goma de espuma, se puede jugar con un menos o incluso con más, y consiste en que cuando tengas la pelota de goma de espuma en la mano no te puedes mover y tienes que lanzársela a los demás y darle, igual que en un mate o en un quema, vale, pero no es caro, vamos a jugar a medio campo y os movéis libremente menos se tiene la pelota en la mano, cuando yo le doy por ejemplo a Manu, Manu está eliminado y se sale del medio campo, se queda afuera sentado y se tiene que acordar de que yo he sido la que le ha disparado, seguimos jugando y cuando alguien me dispara a mí y me elimine, él puede volver a entrar. El otro día me enteré también que se llama, en Alemania le dicen zombie ball. ¿Zombie ball? Sí, pelota de zombie porque al matarme a mí, él se convierte en zombie y puede volver a jugar y volver a entrar al juego, vale, entonces al final Gama es que consigue eliminarlo a todos, vale, y ya está, pero como vamos a jugar por tiempo, pues intentar que os elimine lo menos que sea. Pues venga, rápido, empezá. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, otra cosa, si Manu intenta darme a mí y yo cojo la pelota antes de que caiga al suelo, entonces él está eliminado como si yo le hubiese dado a él, vale, y si yo tengo una pelota en la mano y él me intenta dar y yo con la pelota le doy a la suya, con lo cual evito que me dé a mí, entonces no pasa nada, es como si lo hubiese esquivado, ¿vale? Una cosa, un momento, con respecto al juego en general, tal y como tenéis el póster, me parece bastante bien, habéis puesto bien los tiempos, los objetivos, algunas indicaciones que me parecen muy bien, como lo de la prevención de riesgos, lo de golpear en la cabeza, a lo mejor podía especificar mejor lo de la energía o la duración, ese tipo de cosas, y luego aquí me da la impresión que confundé el tipo, que confundí el tipo de, la flecha esa son los pases y eso sería más bien lanzamiento, ¿no? Bueno, sí, lo que quería decir que no es un desplazamiento, sino el lanzamiento de lanzamiento, pero como es, cuando es línea discontinua es pase, o sea que tú le pases lanzamiento serial o doble línea, ¿vale? Y a lo mejor que pusierais como un poco más de movimiento, ¿y edad, por ejemplo? Y le da, eso, también le falta, habéis puesto muchas cosas de estas, pero por ejemplo, falta lo de la edad, a partir de qué edad se puede jugar, pues venga, vamos. ¿Has visto los campeonatos mundiales del Kemba? ¿No? O sea, del Kemba no es el típico del Kemba, perdón, de la equipo 1, ¿no? El Kemba. ¿Cómo lo han dicho? Pues para los mundiales, internacionales, en una cama elástica, una cama elástica todo, por todo cubierto, son equipos de cinco y hay seis balones, creo, seis, seis, cuatro. Pues no, no lo sabía. Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos un poco, es que hay competiciones, además hay no sé cuántas agresiones, hay un proyecto que las recuerda. Pues espérate, es que no, no lo tengo. Hay algunas, muchas dudas, he oído pues, moda, cuatro, nueve, dos, nhiều, otro,igence y también han sido unmezuel portico. ¡Adiós! Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.